ha sido rabo a vosotros corriendo corriendo o bajando andando? bueno como sea pero si no se ve gente te lo carga el diablo chavales luego que se caiga o pete no subes en el vídeo caícha 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 caí caícha 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 No, no, no 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 Oh, nice Oh, yeah, there you No, no 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 No, no